DROY Siiiiiiiiiiiiiiiiiii Sean todos bienvenidos Al mejor programa de la cultura móvil en internet Sean bienvenidos a... The Walking Nerds Una nueva semana Y un nuevo capítulo de tu programa Estelar de la cultura pop De internet en el territorio nacional Y también, por supuesto En todo nuestro planeta A través de la señal de www.facebook.com Slash Nerdics CL Una nueva edición Número 67, querido Ochemaru De The Walking Nerds Ahora sí, tuvimos partido en falso Pero porque Tenía que ser así Estamos de vacación Estamos con más pega que uno Por favor, esta radio Up and running Aplauso también de nosotros para el gran Pepe Manu Que siempre apaña técnicamente Él sí que volvió de vacaciones Se lo merecía, señor Una nueva semana Y espero que las personas que están viendo El podcast a esta hora Ya adelantados en el tiempo Estoy hablando con ustedes en el futuro, mira que lindo Mira que hermoso como viajo en el tiempo Ahora, haz que este viaje en el tiempo Signifique y valga la pena Querido Ochemaru Quiero que todos los que estén viendo A esta hora El podcast Ya sea en YouTube O en SoundCloud Escriban algo En la caja de un taco Ahora mismo Cualquier cosa ¿Sabes qué me gustaría? Vamos a hacer lo siguiente El día de hoy vamos a tener muchas cosas que pedir Les vamos a pedir lo siguiente A las personas que están escuchando esto en el YouTube Por ejemplo Quiero saber de dónde nos están viendo o escuchando Sería lindo, ¿verdad? Oye, sé que lo estoy viendo de Curicó De Curicó Bonito Hay gente de México Han escrito de Colombia De Venezuela Por ahí Jeff Que sigue el Club Tomachi A full ¿Sí? Sí, sí, señor Por favor escríbanlo Escríbanlo Y de hecho hay mucha gente ya mirando a esta hora El Facebook Live Porque lo estoy mirando a todos aquí, compadre Ya lo saben Todos los lunes a las 9 de la noche Y martes, miércoles, jueves Está Nerdix Radio para ustedes, chicos Esto es una radio hecha exclusivamente para ustedes Pero querido Ochemaru Hay una pregunta el día de hoy Que tiene que responder la gente en el WhatsApp Exactamente El WhatsApp Es muy sencillo Más 569-3341-1072 Anótenlo Agréguelo como Nerdix Radio Y en cualquier programa Usted va a mandar un mensaje de audio Un saludo de 30 segundos 40 segundos Lo que usted quiera Y hoy día en The Walking Nerd Tiene que responder adicionalmente Y si es que quiere Esta pregunta ¿Salió el trailer de Han Solo? Sí, señor ¿Y es? ¿Le pone la ficha a Han Solo o no? ¿Le mueve el piso? ¿Le prende la llamita del hype Han Solo? Responda esa pregunta Al más 569-3341-1072 Y también Mientras puede mandar un audio Saludando Pidiendo cosas Publicitando Lo que sea Lo que sea 30 segunditos Para darle también la posibilidad a más gente Así que Mande Su respuesta A la pregunta del día de hoy ¿Le prende o no la mechita del hype? Han Solo La película que se estrena en mayo Al más 569-3341-1072 Exactamente, querido Chimaru Y si la gente se quiere vestir con poleras de la cultura pop Si quiere ir a la moda ¿Dónde tiene que ir? A Mutante Tienda Facebook.com Slash Mutante Tienda Empezó por fin Por fin Está bueno ya El verano de los mutantes El verano de los mutantes comenzó Agustina 546 Puede ir por los mejores diseños Mejoraron la tela Ahora está todo más rico Sublimación ¿En qué temporada está? El verano de los mutantes El verano de los mutantes El verano de los mutantes Ya te digo que llegaron poleras con dos cuellos Con cuatro brazos Me encantó la tela nueva Sí, está muy rica Estaba muy rica Así que yo hoy día iba a venir con polera mutantes Y no pude Porque la que traía La compraron justo cuando venía saliendo Maravilloso Sí, no la pude traer Pero por eso ¿La gente puede comprar de regiones? Obviamente que sí Como sea, tú la tenés puesta Te venís para acá Dijeron Oye, ¿quieres a polera? Tú se la vendiste La sacaste y se la vendiste Se la vendía Así me iba a transpirar y sudar Hoy día incorporamos una nueva tecnología A la gente que no está viendo Sí, señor Sí, señor Porque ahora Eso es como corresponsal Mire, aquí está El verano de los hechos Ahí está Pepe Manu, ¿eh? Pepe Manu tiene calor Pepe Manu tiene todo el ventanal abierto Nerdix Radio No se lo vayan a robar Todos los días crece un poquito Gracias a ustedes Y gracias a ustedes Yo quiero también pedirle algo A las personas que están viendo en vivo Sería hermoso que participaran ¿Qué les parece si nos hacen un favor a nosotros? Y nos ayudan a crecer Sería maravilloso Es gratis No se vayan No, no, no Tranquilos Compartan esta transmisión Compártanla Si nosotros nos esforzamos por estar acá Nos encantaría que hubiese una de vuelta Con una compartida Nada más No te pido nada más Bueno, también te pido que participes del programa Y nos veas hasta el final Pero obviamente Saludos A toda la gente que está a través del Facebook Live Que harta Está el gran Seagastro Marcelo Valdés Cristian Sangüesa Cristian Sangüesa Ya te cuento lo que me contó el que te dio en rodilla Víctor Sandoval García La Constanza Scarlett Yuchito Baeza Camila Díaz ¿Qué más está? Richard Insulza Gaby Ollarzo Carlos Tigre Berraza Francisco Contreras Si se me quedó alguno Póngame ahí otro comentario Porque todos ellos están comentando Y dejando sus inquietudes Y muchos saludos a través del Facebook Live Tan hace rato Tan hace rato Tan hace rato Pero eso Chivaro Póngale Ignition A esta nave interplanetaria Llamada The Walking Nerd Todos los lunes a las 9 A través de facebook.com Slash Nerdics CL Oye Resulta que ayer los gringos Se agarraron una pelota así media rara Y se pusieron a jugar algo Que todavía no entiendo Un deporte Entre rugby Entre fútbol Yo pensé que le agarrar con un bate Entre Sí Entre que no hacen nada No entiendo de qué se trata el fútbol Avanzan Retroceden Que no sé Qué bueno Qué mal El árbitro sale por los parlantes del estadio Dice No Tú Una mierda No O sea Algo que no me gusta Pero Fue el Super Bowl No sé quién ganó Pepe Manu Tú cachaste quién ganó Yo caché que ganó un equipo de Filadelfia Que no sé ni quién jugaba Porque en Filadelfia Yo nací y crecí Jugaba de Mascario Así que te era feliz Exactamente Bueno Entre medio de esto El entretiempo Esto es muy entretenido Porque aparte de tener un show Muy bonito de Justin Timberlake Y lo ha tenido años anteriores De Bruno Mars con los Rejos Chilipeper Que creo que es uno de los mejores Y muchas otras cosas más Incluso Michael Jackson El de Michael Jackson No sé si podéis superar ese El de Bruno Mars con los Rejos Es que yo me quedo con ese Es que estuvo potente Son dos buenos con mucha energía también Son dos grupos Claro Y empezó Bruno Mars solito Gando de batería No y aparte Bruno Mars Con esa pinta media James Brown Bruno Mars es brutal Vamos a decir la verdad Bueno Empezó como el lajo Digo Desde mi punto de vista Pero yo creo porque Tú tenías una teoría De que lo tenían amarrado Claro porque Le dije Seguramente este loco Va a haber tenido Algún tipo de maqueta Algún tipo de cosa antes Y le dijeron A ver Hacete este disco medio pop A ver si Y claro Enganchó Y después el loco dijo Hago la mía Bueno y en ese mismo Donde apareció Los Rejos Chili Peppers Luego le dieron libertad Le dijeron Tú invita al que tú quieras Y él elijo Los Rejos Chili Peppers Bueno La cosa es que Entre medio de todo eso También sale en trailer ahora Porque hay tanta gente Viendo este deporte Que yo todavía no entiendo Que las marcas Pagan mucha plata Por estar ahí 30 o 40 segundos Incluso un poquito más Y salieron una cantidad De imágenes Que solo alimentan Nuestro hype El primero que apareció Fue No no decir Orden por cada uno Pero uno de los que Primero vamos a comentar Va a ser el de Infinity War Porque es una de las películas Más esperadas De la última década Que era o no La reunión De todos los héroes De Marvel En una sola película Y con Atav No entre ellos Sino que por fin Peleando contra un puro compadre Son más de 60 personajes Que van a estar en escena En las dos editantes de película Dejó 30 segundos Que no son nada Son un moco En verdad Pero que alimentan Nuestro hype A niveles cuáticos Exactamente Se empezaron a develar Incluso algunos secretitos ¿Tú tenías algún momento Que te gustó Yo que más que nada Destaco la La importancia De Infinity War Porque yo creo que Debe estar Un escaloncito Más abajo Que Star Wars Un poco ¿Por qué? Básicamente porque Star Wars es Star Wars Es imbatible Pero esta Es lo que tú decías O sea Son más de 60 actores En escena Vamos a poner Esa clase Esa clásica Frase de cliché Pero que En el plató En el plató Pero que básicamente Lo interesante Es que son 10 años De carrera De actores ¿Cachai? Algo inédito En el cine ¿Cachai? Eso es muy potente Darse cuenta Que el universo Cohesionado Del Marvel Es una hueá Que nunca se había hecho Jamás en la vida En la historia del planeta De la galaxia Y además Ver a superhéroes Como el Capitán América Ya en una fase Terminal ¿Cachai? Eso es Para todos Creo que un poquito Emocionante ¿Cachai? Tony Stark se ve bien ¿Cachai? Pero ya Capitán América Ha pasado por Problemas Anteriormente Entonces ya lo veis Con la barba Y lo veis con ese look Que es más un poquito Canon de los cómics ¿Verdad? Ya cuando pierde El escudo Y todo eso El escudo Que parece una pala Perdón que Seguramente Esa palita Así como si Los burócratas De la cultura Podemos decir Sale en el episodio Pero parece una pala No sé Hay un montón de cosas Que son súper interesantes Pero creo que Lo importante De este trailer Por lo menos Es imágenes inéditas O sea Estamos viendo ya Cosas que no vamos Imágenes nuevas ¿Cachai? Que te van aumentando El hype El Spider-Man Que está como en este círculo Donde podrían ser Como teletransportados Thanos Sacándose la máscara Así como quizás Sorprendiéndose de algo ¿Qué cuestión está haciendo? Realmente A esta altura Tenéis muchas ideas En la cabeza De qué puede tratar Cada imagen Y si te das cuenta Por ejemplo Aparece Groot Que yo con Groot Tengo una duda Saber si la gente Me puede ayudar Porque al final De Guardianes de la Galaxia 2 Aparece Groot como Más adolescente Más adolescente Y ahora aparece De nuevo cabrón chico Como 12 De 12 años Vamos a ponerle Un número A una planta Digamos Pero En el trailer Como bien dices tú Perdón En el final De Guardianes Tendrá como 18 Y ahora como que aparece Un altercado tú En la historia de Instagram Con Thanos Atención con eso Podría relacionarse Con esas fotos Que se colaron Hace un par de meses Ya donde salía Capitán América Con el traje antiguo Con el pelo largo Ah de veras Y todo el estar con la bolera Black Sabbath Que ocupó En la primera En la primera De Avengers Ah mira Existe el rumor De un viaje en el tiempo De un viaje en el tiempo De hecho Porque salen conversando Con Ant-Man En esa misma escenografía Claro Y Ant-Man Hasta ahora No hace acto de presencia En los trailers Ni en Bueno quizás sale chiquito Pero quizás no hemos dado cuenta Pero Es una de las próximas películas Y que va a estar Antes de Infinity Exacto De aquí empezamos Con el atado siempre En los cómics Cuál está Antes que Lo que va sucediendo En el hilo Y todo eso Dejo otra pregunta Para las personas Que están viendo el live Es Le mueve el piso Ant-Man De una película En serio Yo no me puedo enganchar No me puedo enganchar No me No me provoca No el latino Soy otra buena Los latinos somos Somos la sal De este mundo Los latinos Le ponen el sabor A las cosas Bueno pero Si el trailer También salió de Ando La semana pasada Y nuevamente repiten La fórmula de la flecha Y el cosito Que es como una Una viñeta icónica Entre esos dos personajes Si No te gusta A mi O sea no No es que no me guste No lo encuentro malo tampoco Pero a mi no me provoca A mi me gustó cuando Achican el edificio En el edificio Eso está bueno Achican el edificio Y se achican en el auto Van debajo Y se agrandan Y dan vuelta Si ustedes me preguntan En comparación con la película anterior Por lo menos este trailer Promete muchísima más acción O sea si Ya achicar una casa Eso que decir Tú que como jugar con la escala Creo que no lo No sé si lo había hecho Tanto Ant-Man Claro Lo hace ¿Cachai? Porque es su superpoder Digamos Pero no sé si era tan Como divertido Por lo menos para mi Por eso pregunto A la gente que está viendo A esta hora The Walking Nerds Lo dejo para que lo comenten Oye Bueno eso En verdad Es un compacto de imágenes Claro Nuevas No cuenta nada En verdad Porque es un pequeño avance Así como ya venimos ya Creo yo Y me van a encontrar quizás La mayoría y la razón Que no van a soltar nada Hasta después de Black Panther Exacto Porque Black Panther Ya es lo último Ya llegamos a tiro de cañón Para esperar Infinity War ¿Cuánto queda? Para Black Panther Una semana Y no hay prometido Un tráiler así como en camino ¿No? De Infinity War Así como ya No que vaya a salir Lo que sí obviamente Está prometido ya Y que ya lo dijo Marvel Que Black Panther Contiene dos escenas Post crédito Y una es un poquito larga Ahí está Entonces ahí yo creo que Va a dar Me imagino que algo van a dar Sí O sea en marzo creo yo Que se van a tirar un tráiler Así con todo Porque ya Black Panther Ya como el que no la vio Se la ha perdido Yo quiero yo esto Yo quiero puro ver Black Panther Black Panther compadre Tienen un hype En un hype Dios mío Los tienen a los dos de negro Sí Perdón Quiero solamente Hacer una última acotación Con Acotación Con Infinite Acá Ellos Yo creo que Después de las películas Estos locos deben hacer Foco group De pacachar En quién se equivocaron Claro Como ya A ver Evaluación Y creo que la hueá De la densidad De los superhéroes Va a ser un tema Ya lo es Ya lo vemos En la pelea como de Wakanda Digamos donde salen Entonces creo que Una de las cosas Que van a querer mejorar En Infinity War Y es lo que por lo menos A mí me tiene como Más hypeado Que claro La anterior Digamos Película de superhéroes Civil War Gracias Tuvo ese gran problema Era buena Entretenida Tenía parte buena Parte mala Pero una de las cosas Que era como Se supone que tiene que tener Más densidad de superhéroes Civil War Creo que va a ser un tema Que van a corregir Con tanto personaje En la película pasada Faltaba Hulk Faltaba Thor Faltaban los guardiánes De la galaxia Faltaban una infinidad De personajes Y todo lo que eran Los Wakandianos Wakandeses Hay un frame Que me vuelve loco Que es cuando Doctor Strange Hace la magia Y aparece Iron Man Doctor Strange Doctor Strange No que increíble Así que Hype De verdad Nos sigue robando Hype Marvel Después de 10 años Yo quiero verlo La llamita Del hype tan viva No se apaga nunca No se apaga nunca Porque termina una película Y ya quiere ver la otra Y te tiran Y te tiran la otra al tiro Pasa por momentos Un buen momento malo Pero yo puta La primera Capitán América La primera Iron Man Y un montón de otras películas Son geniales Son grandes películas De superhéroes A esta hora en el chat de Facebook Camila Díaz Nos pregunta si es verdad Que Tony Stark O Iron Man Va a perder un brazo En la película De verdad Eso no lo sabía Yo me vengo enterando Me desayuno Esto Cuático Cuático Yo no sabía eso Pero si llegara a ser Podría ser Se reemplaza con algo Un gran problema No va a ser Se va a hacer un brazo mejor Claro Más musculoso Pero sería interesante Sería bacán verlo A ver qué pasa Ahora qué pasa Que Marvel acaba de adquirirlos A Fox Entonces si meten Una colita de Fox En esta nueva película No imagínate El hype es grande Y andan corriendo Los rumores Que Disney quiere Sony Seguro Claro Va a estar complicado Por el monopolio Claro Va a estar complicado Pero Pero no es imposible Por lo menos ya le robaron A Spiderman Llegaron a acuerdo por Spiderman Que es lo que nos importa Sí señor Pero El hype sigue siendo Real y grande Con Marvel Insisto Al punto de Al punto de Star Wars Al punto de Star Wars Es así Digamos Qué ralo De hecho mucha gente Entró a esto De la cultura Pop Por culpa de las películas De Marvel Más de la mitad De los que son De nuestra generación Claro Entró por Iron Man Y por todo eso Así que Bien por Infinity War Iba a comentar sobre Black Panther Y los que ya conocían A los personajes Vacán Porque ahora Todo el mundo los conoce Antes hablar de Black Panther En un carrete Era impensado Ahora todos quieren ver Black Panther Cambió también Marvel ayudó a eso De que antes Y tú lees el cómic Ah que ñoño En cambio ahora Te hacen preguntas Oye Qué va a pasar acá Así que Bueno Sí The new generation Of ñoños Claro Así que Dos cositas Sobre Black Panther Que tienen que ver conmigo A ver Las voy a Sincerar Las voy a sincerar Una Es que Empecé a leer el cómic Preludio de Black Panther Y Me ponen un contexto Bastante interesante Este cómic Porque dicen Que el rey Chala O Chala Chala No sé Chala El rey Chala Está Ocupando el manto De Black Panther En Wakanda La misma semana Que Tony Stark Le está diciendo al mundo Yo soy Tony Stark ¿Me entienden o no? Sí Sí Por ejemplo El rey Chaka Que es su papá Había dejado el manto Porque estaba muy viejito Claro Y esa misma semana Que Tony Stark Está diciendo Yo soy Iron Man Que donde termina Iron Man Uno Hace una semana Black Panther Tenía el traje de Black Panther Qué bonito El rey Chala Que me hace añoranza Esa escena Me encantó esa escena Perdón Y sale en el cómic Sale en el cómic En el volumen Está un preludio De dos números Y en el número uno Que ya está liberado Sale esta mención Lo otro Que lo traen Una misión A Black Panther A Sudamérica Y lo tiran a Brasil Y a Paraguay Demás ¿Cachai? Y si va a Brasil Creo yo Que podría tener algo que ver Con la aparición de Hulk ¡Wow! Porque ustedes ¿Cacharon que el Hulk Estaba en Brasil? Estaba en Brasil Así que creo yo Así que estoy leyendo eso Está bastante interesante Si de repente lo pueden descargar Por ahí Porque creo que no va a llegar Así como para venderlo Pero lo pueden leer Y lo segundo Que yo Vilo Black Panther Antes Así que el otro De Walking Dead Voy full spoiler No, mentira No, pero Agradezco la invitación De los amigos de Cine Color Chile que me invitaron A ver Black Panther Un poquito antes La próxima semana Chimaro va a llegar Con la cadena ¿Va a hacer usted la reseña? Ajá No, no, no La reseña no la hago yo Pero Y aquí viene lo interesante Desde mañana Concurso en Nerdix.cl Tenemos merchandising Y entradas Para la van premier Del día 13 de mayo O sea, 13 de febrero En Sala IMAX Así que mañana Muy pendiente de todo Muy pendiente de todas Las redes sociales De Nerdix.cl Tenemos unos poleras Tenemos polerones Tenemos unos bolsos De Black Panther Para regalar increíble Así que todos pendientes Mañana a Nerdix.cl En redes sociales Espectacular Oye, voy a leer Un comentario de Juan Matías Durán Pérez Dice Con la Fox Que será No sé qué Con Fox Claro Ya dijeron que tenían Planes a largo plazo Y que hasta Sebastián Sebastián Stan Había dicho Que Hugh Heppman Había dicho que Creo que muy mal Juan Quiero decir la verdad Había dicho Hacer un pseudo cameo En algún futuro De la película Bueno Lo que pasa es que Juan Matías Antes había comentado Que está Saludo acá Con su chelita Ah Está de vacaciones El hombre Hay que dejarlo Saludo para él Los lunes son Los nuevos viernes Lógico El hype para mí Son los 30 segundos De Infinity War Ahí está Ahí está Y ahí damos El otro salto A los otros trailers Que también se mostraron Se mostró el de Jurassic World Fallen Kingdom O Jurassic World 2 Es cuático también Que esos ¿Cuántos años ya? ¿20? ¿25 años ya? Jurassic Park Tengo recuerdos De una navidad El juguete Que yo más deseaba Era el tiranosaurio Rex De Jurassic Park La camionetita marín La camionetita marín El otro día Este es uno como De un metro De largo el tiranosaurio Y que se tragaba un mono Y se lo podía ir Sacar por la guata Y sonaba Y sonaba Y todavía lo tengo Todavía suena Maravilloso El otro día Me acordé que Sacaron de estos juguetes Así como Porque son para los Que los carochicos Se sienten y manejen Claro Sacaron el jeep De Jurassic Park Imagínate Salir con eso Ahora Bueno Yo que tuve la oportunidad De estar en Brasil Allá hace Digo como en exclusiva El primer trailer De Jurassic World Ajá Panel Sí pero Hasta las banderas Y la atracción Del dinosaurio Y el jeep que había También era una De las más solicitadas Y escuático Porque son dinosaurios O sea son parte De la realidad Pero es cuando La realidad Supera a la ficción Claro Y esta cuestión Ya no es ciencia Es ficción Entonces Es escuático Que Jurassic Park Envejeciera también Sigue moviendo el piso Todavía Yo quiero ir a ver Falenquino No me vengas con cuestiones Yo me vengo con cuestiones Y de hecho Le mando un saludo Al sinestro Al Moese Que es un fanático De Jurassic Park Yo tengo una opinión distinta No me muevo el piso Me quedo con la primera Y después No me Para mí Yo soy súper como ¿Pero no te gustó La Jurassic World? La de ahora No No de verdad Yo soy súper como Receptivo ¿Cachai? O sea Me llegan O no me llegan las cosas Como que Y no me llego nunca No te llego Ahora No quiero decir Que sea una mala película Porque seguramente Si te gusta a ti Es que debe Debe tener algo Para que la gente Lo disfrute Pero a mí personalmente No me mueve un piso Es que tiene dinosaurios Sí, pero la premisa Ya está Es un zombie O sea No me estáis contando Una historia de hacer Pero lo que pasa Es que lo que tiene Jurassic Park O Jurassic World O la saga completa Es que son los únicos Que se han atrevido A revivir a dinosaurios Absolutamente No tiene competencia Porque por ejemplo Ya Impacto Profundo La hizo en el mismo tiempo Pero después vino El Majedón Después de mañana 2012 Y así Pues nadie ha querido Hacer Juanito Y los clonosaurios Por ejemplo ¿Cachai? ¿Sabéis qué deberían hacer Con los dinosaurios? Hacer la película De Denver El dinosaurio De las dinosaurios Compadre De Denver De los dinosaurios Sí, bueno Los dinopláticos Los dinopláticos Sí, tenés toda razón Y no sé Yo creo a eso Pero no sé Bueno Dejar un cursor Con los Transformers Si la gente lo disfruta Si la gente lo disfruta Fuertes aplausos Sí, bueno Hay varios fanáticos Y los niños Sobre todo los niños Sí Sigan encantando los dinosaurios Totalmente El factor nostalgia para nosotros Totalmente Y los niños siempre Los dinosaurios nos van a enganchar Ahora lo que me encanta Es que parece que están muriendo Los dinosaurios La isla por lo menos La isla la están haciendo pelota Moranzen Moranzen Lo que sí tiene como ¿Sabéis qué deberían hacer? No ¡Invadir la tierra! Ahí te caí Pero como en la 2 En la 2 era donde se metían Pero que se caigan al mundo Julián Que se acabe esta mierda luego Y sería muy lindo Porque así el que tiene más plata Se caga muriendo Porque van a venir los dinosaurios Igual Y se va a llevar Es la premisa Pero sería bacán De hecho Aparece un helicóptero Llevándose un dinosaurio Se lo está llevando Bueno Quizá que va a pasar En The Fallen Kingdom Eso se estrena en junio Para que tengáis habilidad Otro trailer Que también salió a la luz Misión Imposible Fallout Y que cuadro Porque tú podrías decirme Pero weón Me estás contando la misma historia Hace 15 años Pero yo te doy una premisa Solamente para que lo piensen Esta película Misión Imposible Están cubiertas por dos ejes Que básicamente No, tres Uno Los actores como bonitos Básicamente La chica Bond Lamentablemente Cosificada Pero existe La chica Bond Debería ser la próxima Bond Debería ser una mujer Pero bueno Da lo mismo El Bond Digamos James Bond Después viene como El plot Como se dice ahora El argumento de la película Y después Toda la caga Que pueda quedar En torno a ese argumento Ahora Lo lindo de todo esto Si alguien ha seguido La película de James Bond Hace millones de años Es que No podía ser el mismo efecto Dos veces Claro ¿Cachai? Entonces El desafío de cada una De las James Bond Que después Esta pregunta La voy a extender Es que Lo lindo Que va a haber en pantalla Es que vaya a haber Escenas de acción Que son increíbles Y más o menos nuevas ¿Cachai? Porque insisto No podéis repetir Por ejemplo La de las motos Ya está Ya no podéis repetir La de las motos Que ya son muchas motos Sin embargo Aparece motos Entonces Le va a ir dando Como seguramente Estos locos Le van dando Como cierta importancia A cada una de las escenas Ya Y lo bacán Es que No te podís tomar Una Red Bull Y ver el trailer No 100% Igual Estamos hablando De atropellos Chocas Chocas de motos Chocas de motos ¿Qué más? Bueno Disparos Violencia Hay uno que le ponen Le ponen Cunzulex Encima de un espejo Que está roto Imagínense la espalda Con la que dio ese compadre Qué lindo Me llamó mucho la atención Como a Me recordó mucho Al Confusto de la Vaganza Que se está haciendo ahora Las películas así Como de Arte en Marcial Que te tiran a la reja Y vos caí como de Locos pegándole combo Y como que hacían Tirar a la baldosa Ni el Super Saiyajin Bueno Y reparto tiene No era cualquier loco Justamente iba para allá Justamente El bigote El bigote Llegó el bigote ¿Para qué? Henry Cavill Super mal Yo creo que era más fácil Hacerle el bigote Repartiéndole ¿En qué película? No Ya te voy a decir ¿Dónde vi a Henry Cavill Con barba Y que también era Como un militar? Era una película Donde militares Van como a Afganistán Y se tiran tiros Y un guano se vuelve loco Y no quiere estar ahí El malo Digamos que era como El jefe del niño bueno Era Henry Cavill Con barba Y que era como Un soldado muy asesino Yo vi a Henry Cavill En otra película Que son de espías Pero que no tenía barba Andaba bien lampiño Como tenía que haber hecho El Superman The Man from Antle No sé si la vieron Más o menos Sí, parece que sí Sí, sí, sí Buena película Suena Sí, no Buena acción No hay mal actor No hay mal actor No, sí, no Para, para Es el mejor Claro, no es el mejor Pero Y dándole cara a Tom Cruise Que es lo interesante Porque este güey es Sancho De por sí Entonces O sea que ya Y Tom Cruise Tom Cruise ya para el lado Tom Cruise ¿Cuántos años tiene? Tiene como 55 55 años debe tener Bueno, está la imagen Donde este compadre Se azotó, se sacó la cresta Contra un vagón Que incluso dio la vuelta al mundo Fue de noticias Sí, noticias, noticias Salió en el mega En TV Y todo eso Donde este compadre No ocupa dobles Y salta Y se sacó un conchazo Compadre Que se fracturó Incluso la pierna Y el otro día Perdón, ¿quién? Tom Cruise La dura Sí, po Y este compadre Lo invitaron A este tal show De No, no, no Al de Inglaterra ¿Cómo se llama este? De Edwin Norton De Edwin Norton Y ahí le hicieron un close up A cómo era la lesión Y el pies Y es así Le hizo como así Así como para atrás Un conchazo Y sale un frame En el trailer Porque tuvieron que ponerlo Porque fue noticia En la grabación de Misión Imposible Fall Out 3 de julio del 62 Ya ¿Cuánto es? 55 años 55 años ¿Viste? Ya está para Ya está para cambiar Ya está para cambiar No, pero ¿y si sigue dando eso Que está en la película? Pero lo bacán Es que Sí, pero weón Sí, sí, va a estar Yo le pongo ficha Lo que sí Así te lo digo Le pongo ficha Para mí Todavía no superan La banda sonora Misión Imposible 2 No estaba Limbiscuit Con Metallica No Genial, genial Me encantan Porque como te digo O sea Son películas Son películas Que no se puede parecer Una a la otra Por más que esto sea Una dicotomía cerebral ¿Cachai? Porque tienen que parecerse Porque son una línea Argumental ¿Cachai? Son así Pero lo interesante Es que estos locos Seguramente tienen que crear Un plan Para renovar Ciertas escenas ¿Cachai? El argumento El mismo nombre Te pone en el piso Es Misión Imposible Hay que hacer un argumento A través de una misión Que es imposible Exacto Entonces no podéis decir Ya Este vuelo a tomar Los rehenes Y lo tienen escondido En un edificio Como duro de matar No, tiene que ser Una cuestión más bríjida Que incluya aviones Satélites Naves espaciales Motos Atropello Y todo eso Pelea cuerpo a cuerpo Y todo Incluso Máscaras espaciales Estoy tan hypeado Que me estoy confundiendo El agente 007 Con Misión Imposible Así que Todas las personas Que escribieron en Youtube Que me equivoqué Borrelo al toque Porque lo acabo De darme cuenta Yo también Me acabo de dar cuenta Que te equivocaste Porque estamos en Facebook No en Youtube No, yo le estoy hablando A la gente en el futuro Porque la gente parece Que no se ha dado cuenta Que lo maravilloso en vivo Así que un amor Para todos ustedes En vivo Que no se han dado cuenta Creo que no se han dado cuenta Un saludo a Marcelo A Marcelo Valdés Que dice El Super Bowl Fue el teloneo más caro De la historia Para presentar El trailer de Infinity Es verdad Qué gran comentario Por eso están ahí Pero bueno Las palomas blancas De la 2 Tiene toda la razón Pero Misión Imposible Ah no James Bond Atención Aunque James Bond También me gusta Igual se ha entendido Son del género Pasa que yo estoy Pensando en el futuro De este capítulo De lo que vamos a seguir conversando Oye ya Qué otro trailer apareció por ahí Oye apareció un no trailer Que era muy chistoso Que lo sale actuando Crimson Handwall Junto con otro Cortito que es humorista En verdad No tengo el nombre Del actor Donde hacen una alusión De que es un trailer De una película De Cocodrilo Dundee No lo vi Ese no lo vi Aparece como el hijo De Cocodrilo Dundee Y el loco Como que lo espera Y dice Sí y ahora está llegando a Australia Porque te acordás Que Cocodrilo Dundee Es australiano Claro Y dice así como Oye tú soy el hijo Sí ¿Estás seguro? ¿Tú soy el hijo De Cocodrilo Dundee? Y el loco le dice Sí ¿Por qué no me parezco? Y un loco gordito Así nada que ver Y todo Lo llevan a comer Y el loco no sabe De nada de nada Y toda la cuestión De la costa De Australia Y todas las cuestiones Y el loco le va diciendo Sí pero aparte También tenemos Uno de los mejores vinos Y todas las cuestiones Y como lo que dice Sí no conocía mucho a Australia Y el hijo de Cocodrilo Dundee Y como que todo mal Y al final claro Es un video Que es un no trailer Porque están promocionando Australia Como que vaya ahí A conocer las costas Y vaya a probar el vino Que tiene Y todo lo que salen promocionando Es como alguna vez Salieron los Simpsons Que también Promocionaron Australia Con Cocodrilo Dundee Así mismo Así mismo Y se salen riendo de todo Ahora yo no iría a Australia Ni cagando ¿Por qué? Estás ahí más hueón De que Estás ahí bonito Vaya Vaya después De un lindo día de trabajo ¿Ya? Lindo día de trabajo Tomás ahí tu celular Porque ya no vais a ir Un diario Celular ¿Estás seguro Que hay confort? Y mirás así Hacia el trono Y decís Voy a echar Bien Voy a estar Y de repente Te salga una pitón Hueón Si eso pasa No está ahí en la selva Lo busco Lo busco No tengo ningún problema No no Pasa hueón También hay unas polillas Que son como No hay unas taranos No me quedo aquí en tu avión ¿Y de allá no son los murciélagos zorros? También Que no sé Las arañas que saltan Mira así ¡Ah! Hay lluvias de arañas ¡No! Así como mente agua Lluvia en arañas ¡No! Próximo Nerdicson Tour En Australia Gracias Muchas gracias Por esa invitación Pero está muy chistoso Su video al final Seguro Era un no trailer Hasta que dijiste Que era una Visita a Australia Yo también Yo estaba diciendo Bueno Esta película no tiene Ni pie ni cabezas Fracaso total Yo me acuerdo que Cogodrilo Adandy Tenía una Una serie Que no era muy mierda Era como que Parece que Tenía que decirle Te amo Alguien le tenía que decir Te amo En una estación de trenes O de metro Muy muy congestionada De gente Y como que Tenía que decirse Y había mucha gente Y como que decían Oye dile que La amo Y empiezan a Después pasa por encima La jitó Una locura Cogodrilo Adandy Pegó en su tiempo Canal 7 A full A full Canal 7 Así que eso O sea Salir en el canal 7 No te aseguras Ser un Estamos hablando Del 98 O sea no había No es que 98 94 No había otro medio De comunicación Para ver películas A no ser que Arrendarais tus Videos en Errols Que después pasó a ser Blockbusters Y después pasó a ser Netflix Que tú sabías que Blockbuster Lo ofrecieron Netflix Ofreció comprar Blockbuster Y le dijeron que no La dura Te lo juro Se mueren ahora De hambre Quebraron Podrían haberlo vendido Y ser millonario Y quebraron Oye Y finalmente Uno de los Bueno que salieron Más trailers En verdad Yo no lo anoté De hecho salió Una película De Jennifer Lawrence Que hace como Una especie de Agente Encubierta de La CIA Que es muy parecido A la propuesta Que tuvo La película De Angelina Jolie Donde hacía De contra Espía Ya ¿Cómo se llama esa película? Ya se me olvidó también Pero bueno Esa Pero es algo policial Y todo Pero se ve Con bastante acción Y todo Jennifer Lawrence Pegando un par de patadas Chuletas Y que siempre va a evitar Como con Como que se le va la voz Muy linda Muy linda No preciosa mujer Pero para qué Si estamos hablando De una actriz Una buena actriz Y muy linda mujer No Muy linda Es que guapa Y para no quedas como machos Y mejor persona Y mejor persona Tú que cheque Ella es media buena Para ponerle Tal Busque también el video De este No Ella es maravillosa Porque no tiene filtro Es que eso No tiene filtro De repente estaba en una entrevista Y agarró Que lindo Que lindo un aplauso Perdón Perdón la gente en la casa Pero fue así Así fue Lindo Un aplauso para ella Sí De verdad La invitada Es para invitarla Lo bautizo Al carrete de Nerdix El próximo 16 Febrero En el espacio para abajo Entra dos lugas Cosplay Cosplay Dicen que el copete va a estar Pero botado en el piso No Así pero No 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 Hay que mantener el limpiecito Ah bueno No literalmente Y una información Una información De último momento Me van a estar informando Por el interno Que se acaba de abrir Un segundo ambiente En la Nerdix Party Porque mucha gente Confirmada Va a tener dos pistas De baile La Nerdix Party Nerdix Party No Smokers No Smokers Y Full Smokers All my smokers Y uno con terrazo Obviamente Se va a poder fumar algo ¿No? Sí Obviamente No porque después Seba Castro Me acaba de confirmar Que se llama Salt La película de Salud Y el otro no trailer Que salió Sino que fue un avance Fue de Solo A Star Wars History Han Solo Una historia de Star Wars ¿Y por qué no trailer? Porque fue un avance Porque el trailer salió hoy día Fue un anuncio Muy bien Muy bien Muy bien Entonces fueron un par de imágenes Que dejó hypeado Obviamente Star Wars Star Wars O sea Estamos hablando recién De Infinity War Que algo de collera Le hace Star Wars Y este de Star Wars Y este de Star Wars Querido Chemaro Recordemos a la gente Que está escuchando ahora The Walking Nerds Otra vez de facebook.com Slash nerdiccl Que tiene que enviar su audio Contestando la pregunta sencilla Y la gente lo está haciendo Lo está haciendo Perfecto Pero por favor Vamos Que a tiempo todavía Te prende la mecha Hay que ponerle ficha No te gusta Estás ahí El actor se parece No se parece Eso lo vamos a conversar Ahora Ahora ya Porque Han Solo Hizo su estreno Hoy día en trailer Dejó la patada Obviamente En Youtube Muchas visitas Porque cheque ahora Un problema para Youtube Que hoy día lo estaba leyendo De que cuando sueltan estos videos Demasiado hypeado Le está restando visitas Porque lo sueltan primero Por los twitter O facebook Entonces le está restando Reproducciones a Youtube Internet es una Compleja red Hoy día nos llamó Youtube Que dejáramos de ir a los trailers Claro Por ahí porque estamos quemando Tú sabes que por ejemplo Los videos en facebook No son tan valorados Porque tú solamente Al hacer click Tres segundos Ya te cuenta como una visualización O sea tú podías hacer así Salirte Y es como Entonces da lo mismo Que tengas ahí doce mil Porque Me carga facebook Y lo tengo como No lo ocupo prácticamente Y lo tengo configurado Para que no se auto reproduzcan los videos Le saqué Es como pesadito eso Si es como pesadito Bueno resulta que Volvamos a Volvamos a Han Solo Una historia de Starware Pregunta La pregunta del día para ti Pelado ¿Te mueve El pisito O no te mueve El pisito Ir a ver La historia de Han Solo? Lo cierto Y lo concreto Es lo siguiente La verdad Sea dicha Y con la verdad No temo Ni ofendo Ni ofendo Y siempre de frente Resulta que para mi Solo va a ser una película Entretenida Una película Que de repente Va a marcar ciertos hitos Siempre y cuando Sepa renovar Todo lo que Tiene que ver Con Rockwell ¿Cachai? ¿A qué me refiero? No son la misma cosa Pero Estamos hablando De una película Que va por fuera De la línea general De Star Wars Va a ser una película Que seguramente Todos los ñoños Más viejos Que tienen un poquito Más de edad Van a querer ver Por querer conocer Los inicios Pero Por ejemplo Hay muchos ítems Que va a tener Que superar Esta historia Uno Cuando hablamos De Rockwell Hablamos de La Estrella de la Muerte Y la viste La Estrella de la Muerte Incluso funcionó Y más encima Tuviste al mejor villano De todos los tiempos Ahí Más encima luchó O sea Estamos hablando De una película ¿Cachai? Perfecto Incluso hubieron Personajes con CGI Y también estuvieron Más o menos A la altura Yo no sé si leía No sé si tanto Pero El comandante El comandante general En jefe ¿Cachai? Es one Perfecto ¿Cachai? Entonces Estamos hablando En comparación Aunque no son comparables En comparación De películas De estructura Tenemos una película Que va por fuera Como Rockwell Y Trapasó La barrera Estratófera ¿Cachai? Dejó la vara Demasiado alta Rockwell Solo Va a tener a Chewbacca Va a tener a Han Solo Y todo Pero por ejemplo Yo te hago al tiro La pregunta ¿Se parece realmente Este loco A Han Solo? Yo creo que sí Porque lo trataron De acondicionar A lo más parecido A Han Solo Joven 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 Recuerden al joven Lo que pasa es que uno Tiene la visión También de ahora Del canoso Lógico Pero si tú te vas Al primer Han Solo Creo yo Que tiene su aire Tiene su aire Su brisa Ahora hay que ver El tipo de comportamiento O sea Cuando dispare Tiene que disparar Mirando para el otro lado Exacto Han Solo dispara Ya lo hacen los póster O sea Que eso es como más Bueno fácil Creo yo Tenés que seguir la pose ¿Cachai? Pero Yo no sé Querido Chimero Pero yo en los trailers No vi algo muy Muy así Han Solo Yo El que no escuchó Aparecido fue a Chewbacca No No Igual Pero Yo encuentro que está bien Trae una versión Pero te trae Nuevamente Venimos a Es que Exactamente Han Solo No sale tanto en el trailer Como podría salir Porque es una película De él Sino que se centra más En los personajes Que están alrededor Por ejemplo En este tipo de mentor Que tiene Han Solo Woody Harrelson Woody Harrelson Como Tobias Beck Tobias Beck Que él Él dijo que En una primera entrevista Que él era como un tipo De mentor de Han Solo Y después en otra entrevista Se arrepintió Y dijo que no Que en verdad Como él era tan bandido Era más bandido que Han Solo Como que No era un tipo de verdad Como un mentor Claro Como que los ladrones Como que no No tienen No tienen maestro Pero tienen como Claro Entonces El que si me parece Que está genial Es Lando Un saludo para el Chaya Un saludo para el Chaya Danny Glover Por supuesto Se saltó de Spiderman A hacer este personaje Hablando con el Risen Que me marchan Spiderman Solo Y después va a venir El Rey León El Rey León Así la tiene este loco Y tiene un disco así Full ventas Una locura ¿Cómo se llama este loco? Donald Glover No, no, no Pero como artista Childish Gambino Gambino Ahí está Galvarino Childish Gambino Yo amo a las personas Que Yo amo a las personas Como el Es como un No es lo mismo No lo comparen Pero es como un joderos Que un guan Que no para de ser Lo que él quiera Se lo cagaste Maricón Maricón La cosa es que Lo que está diciendo Un gran artista Ahora el Seba Castro Que hoy día el Seba Castro De Twitter Hizo la recomendación Si quiere leer algo entretenido De Star Wars Del último tiempo Lea el cómic de Lando ¿También está bueno? Sí Porque está muy entretenido Porque es un loco Que tiene demasiado bla bla Sí De aquí para allá Y creo que dispara una vez En todo el cómic Y deja la patada Así que de verdad El Ricardo Darín En Nueva Reina Nueve Reinas Que es un ladrón de calle Le dice a su compañero de calle Le dice ¿Por qué no andas con un fierro? Le dice a su compañero Le dice ¿Qué te pensás vos? Que yo soy un chorro Un fierro lo carga cualquiera Yo soy un artista Ahí está Y de hecho Lando Calriss En otra de las cuestiones Que tiene también el cómic Dice Que las armas Cuando se ponen en un atado comercial Y tú ponías una pistola Entre medio Un balazo para cualquier lado Siempre hay más la patada Que cuando estaba al principio Seguro ¿Caché? Obvio Un arma siempre va a hacer Mucho más problema Creo yo que el personaje A seguir En la película de Han Solo Más allá de Han Solo No Creo que es Lando Ahí va a ser Sí Y personaje nuevo Kira Exacto Que es esta mina Yo no sé Si ella tiene canon atrás No Cero cómic Cero Es un personaje Que está implementado aquí Mira Y que no es menor Porque es Emilia Clarke ¿Qué? ¿Ella dónde apareció? En The Game of Thrones Que no tiene mucho tampoco Porque si te ponía a ver Ya es Game of Thrones Desde 2011 Escaleta digamos Y es un personaje Transversal Pero Terminator Genesys Compadre Eso es lo que No es una mierda No es una mierda Una broma chiquillo Vamos a decir la verdad Buen nombre Pero Sí Yo la fui a ver al cine Y así como al ¿Cuál queda más lejos? Ya En el Parque Arauco En el Alto de las Condes Porta en la mesa No sé Una mierda Mariloche Me tuve que volver como a las 3 de la mañana No Mal Oye Y Bueno Este otro personaje aquí como el mentor También se supone que está inventado Para la película El canon Antiguo Por lo menos Yo algo me recuerdo De cómo se conoció Chewbacca Con Con Han Solo Decía que Los Los walkie Habían peleado Y habían sido Dominados por el imperio En su planeta Ajá Como en el episodio 3 Claro Después de la Tan cual querido Exactamente Resulta que Chewbacca Fue Tomado preso Y fue condenado a trabajar como De esclavo Y ahí este compadre Que se trataba de Como Meter en el ejército Porque Lando O sea Han Solo De hecho lo dicen en el principio del trailer Que él se quiere unir al imperio Para ser el mejor piloto Sí, sí, sí Bueno Algo de eso pasó también En el canon antiguo Insisto De lo que yo me acuerdo Que el loco decía No pues a los walkie No lo pueden tratar así Y él ayudaba a Chewbacca A liberarse Y mataba como al general O al pago Que lo tenía Claro Preso Sí, sí, sí Y ahí Chewbacca le salva O sea Han Solo le salva la vida a Chewbacca Y ahí queda la deuda de vida Que es para un walkie Claro Que es como que Ok, tú me salvaste la vida Entonces yo te tengo que servir a ti Wow Hasta el final de tus días Y otro dato Chewbacca Los walkie viven mucho tiempo El canon antiguo decía Que cuando Chewbacca Conoció como a Han Solo Tenía como 500 años Wow Para que cachí Para que cachí De hecho Dejan de ser niños como a los 100 años La otra vez Lo hablábamos en el Whatsapp de Nerdix Porque Chewbacca sale en el episodio 3 De esta Ajá Y sale con Yoda Y sale con Yoda Claro Y sale con Yoda Y sale el papá Claro, él ayuda a Yoda Es capaz Ah, la verdad Y ahí Chewbacca ya es grande Sí, pues ya Ya es Lolo Ya es Lolo Claro Y ahí te vienen cayendo A ciertas partes Claro Otro dato que hoy día Lo leí también en internet Es que aparecen los dados Viste que está la escena esta Donde van a Como Se decía que iban a tener Importancia Claro Que es con los dados Al final con los que él gana El halcón milenario Y el halcón milenario Claro Y el halcón milenario También tiene una pequeña aparición Aparece como Bueno, o sea Al principio Que después ya aparecen Pero Pareciera que ser Ese es el primer encuentro Entre Han Solo Y el halcón milenario O sea, donde lo mira Y ve como la parte Donde va en el medio Y el otro día También se filtró Una escena En donde el halcón milenario Viste que es así Y como que le falta una cosita Aquí en el medio Es de carga Porque es como un camión tolva Como que se le pone Un container en el medio Y por eso se había visto Un halcón milenario Diferente en el primer afinche Que salió En nuestro canal de Youtube Está nuestra participación O no Bueno, en el canal de Cinemark Está nuestra participación No sé si están En el canal de Cinemark Está nuestra participación Cuando hicimos la premiere De The Last Jedi Y ahí hicimos Un completo review De donde viene El halcón milenario Que era, claro Es de una empresa carguera Quiero, Chimaru Quiero que Pepe Mano Se prepare para poner Los audios del día de hoy Y me gustaría Primero porque Te traje Personalidades De la cultura pop De más o menos Del momento En este caso En este caso No, no La tenemos en forma de audio Para todos nuestros auditores Ya sea en vivo O en el podcast Que nos están escuchando Me gustaría escuchar El de Fénix Querido Pepe Mano Fénix Fénix exactamente Como independientes A ver Vamos a escuchar ahora Hola amigos de Nerdix Aquí les habla Fénix ¿Cómo está Fénix? De solo ¿Qué quieren que les diga? Otra vez No están tratando De meter el pico En el ojo Porque eso es La verdad de las cosas No se puede Tratar de hacer Una película completa Sobre Un personaje Que para Mi parecer Es algo secundario Y además Que no emociona nada O sea vamos a tener Una cuestión De efectos especial Y otra película Que podría ser De cualquier pelagato La verdad Si no es Por la gran aparición Del grande Único Y nuestro Chewaka Chewaka Que es la única parte Que en verdad Me emocionó De ese trailer No como otros trailers Que han salido Así que Nada pues ¿Qué quieren que les diga? Un asco ¿Un asco? ¡La mato! Esta película Ni creo que vaya a ser Nada tampoco Esperemos la de Guafet Eso sí Que esa yo creo Que va a ser buena La de Guafet Gracias Saludos Que estén bien Oye que grande Férico Que grande Dejan solo Que no les gusta Y de Guafet Guafet Pero por eso Sería bacana hacer una película Ah Como para conocerlo Mira 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 que Desinformado Tiene toda la razón Habrá llegado el de la fémina Si no No importa Si llegó Entonces bueno También te traigo Otro audio Querido Chimaru El día de hoy De la directora De la alianza rebelde Otrora Gran organización De Star Wars en Chile Y vamos a escuchar Lo que ella opinó En los Que sea un poco más refinada Seguramente no va Ella tiene que mantener su Verdad Vamos a ver que opina Margarita Toledo A ver Como seguidora de Star Wars Obviamente ayer Durante el partido Estuve esperando Los 45 segundos Que fue el teaser Y hoy en la mañana Ya vimos el trailer De más de un minuto Y algo Así que Estoy súper emocionada Me gustó mucho El avance Considero que No podemos jugar Una película Por un trailer Ya que En otras oportunidades Han mostrado Una serie de imágenes Como lo que pasó En Rowan Y no sé Si no salieron En escena Pero Si me llamó Mucho la atención La estética Porque Corresponde Mucho a lo que fue Antes De episodio 4 Por lo tanto En esa conexión Está muy interesante Billy Strupe Que me llamaron Mucho la atención Que obviamente Tiene un diseño Distinto Y esperando También a que Aparezca Corelia Y obviamente Cómo fue Que Han Solo Se transformó En lo que es Uno de los pilotos Más importantes Y posiblemente Vamos a ver aquí Cómo Cómo tiene El alcohol milenario Exactamente Lo pudimos ver Como un alcohol milenario Totalmente nuevo Recordemos que Han Solo Es una película Muy interesante De Star Wars Y Vamos a ver Esta historia Así que Espero que sea Muy buena Pienso positivamente Porque creo que Esto es para pasarlo bien Exactamente Margarita Se relajó Se relajó Eso sí Eso sí Tiene toda la razón No podemos jugar Una película Por el trailer Si no Lo dije ya Suicide Squad Sería la mejor película Del universo mundial Tiene un Oscar Tiene un Oscar Viejo Devuelva mesas ¿Cuánto duró? Yo la necesito Esa hora Podría dormir Podría ver otra película Podría ir a comprar algo Tiene un Oscar Lavar la losa Podría lavar la losa Que no la tengo sucia Tiene Tiene un Oscar Oye Yo traje un audio Yo también traje un audio Porque la película Que más O sea La imagen Que más robaron hype Fue Infinity War Ya Toda la gente Que está En el En el Facebook Live Comentando Ya dijo Ya que Infinity War 30 segundos Bastó y sobró Mi querido Sebastián Castro ¿Estás por ahí o no? Compadre Buena Buena Compadre Oye Pero este trailer Había que verlo En cámara lenta Compadre Pero todos los personajes Que salen de verdad Y aparecen tan poco tiempo Que se parpadea Y se te va uno Oye Mira Tenemos a Spider-Man En el espacio Compadre Tenemos a Iron Man Con el Doctor Strange Y como que carga un poder El Doctor Strange Pero lo contraataca Lo toma Iron Man Así Y corre con él Así Y aparte de eso Tenemos como una tecnología Nueva de Iron Man No sé si se dieron cuenta Como que la mano Así me Terminé Esto Así Tal vez algo Similar a lo Que en los cómics Era como extremis Bueno Ya con esas Tres partes Yo que loco Y aparte Con la mirada ganadora Al final de De Thanos Así como medio Voyman Ahí pa Aquí te las traigo Peter Compadre De verdad Hay que ver esta película Y que no se me vaya Thor Y Rocket Compadre Y ahora son nuestros De la gran Dangers Esta la va a romper Que grande Se haga Yo Yo Black Panther Voy a dar el placer De verla al lado Del Seba Castro Hay gente Que tiene la capacidad De comunicar De forma muy entretenida Y esa es Sebastián Castro El otro día pasó Un fan de Nerdix Por la tienda Y me dijo Seba Castro Un diamante en bruto Por favor Que hable todo el rato Yo digo Más que diamante en bruto Será un diamantón Un diamantón No ya Pulido y todo eso Así que Oye Música No puede ser Porque estoy como descontrolado Gracias Ah tenés un audio Vamos poniéndolo Porque estamos casi en la hora Póngale un par de audios más Nos partimos a la Que harán 5 digamos Quedan 10 10 Hola Víctor Sandoval Acá de que fue Víctor Un saludo a todos De que fue Yo le pongo todas las fichas A Han Solo Porque para nosotros Los barra brava de Star Wars Murió con el episodio 8 O sea La mataron La mataron Así que Esperando que sea tan buena Como Rush One Le pongo todas las fichas Porque es como lo que le pasó A Star Wars Lo que le está pasando Es como lo que le pasó A DC A los que les gusta A DC Que teníamos todas las fichas Puestas para la Liga de la Justicia Si no era buena la Liga de la Justicia Ya chao Que tenés el universo de Zem Lo mismo esto O sea Ojalá que Han Solo Salve la plata Chao Saludo Salve la plata Oye Le pegó pero con todo Que entró con un machete Entró con un machete Bien prima Esa es la Bien prima La declaración Que nos gusta Sí Póngense Y con harto ánimo Me gustó Bien Hay más Hay otra última Ya Chémosle Ahí está escondida Más conocida Como la creadora Al fanclap De su mano Es tu polona Ya que me gustaba Como mostrar El alcohol milenario En sus inicios Así bien pulco Y bien ordenado Antes de que quedara No necesito Se lo acabo A ver Mi papá me inculcó Muchos taros Entonces tengo La emoción De cada película Que sale Ir a verla Corriendo Ir al cine Entonces Saludos Saludos Para ti Igual Estas películas Estas son las películas Para la nueva generación Para los cabros nuevos Eso es Entonces obviamente Los más Más viejitos Como mi compadre Sandoval Que acaba de mandar el audio Un barrabrá Un barrabrá Claro Se le murió obviamente Porque esa era ya La pasada de posta El episodio 7 Había sido aquí Para las dos generaciones Pero esto ya es generación nueva ¿Sabes qué? Star Wars está como Está No quiero decir que sea igual Ya No me maten Está como la U Está como la Universidad de Chile Que debería jugar bien Debería estar así Goleando Y no está goleando ¿Qué está pasando Señor Giller? Vamos Bueno Así también con el Auda Que trajimos a los cabreos Señor Hoyos Señor Hoyos Vamos Oye No, no Te regalas los partidos No vamos a ir con la música No hay más música Todo lo que quieras Al final entonces No te mueve el piso Han Solo Si esa es la we Quiero que me mueva el piso Porque quedan muy pocos Quiero que me mueva el piso Quiero que hayan Mira, yo sé Es ahí como salvan Las monedas Star Wars Con mucho respeto Lo digo Con peli intergalácticas Ahí no hay como darle Ahí se me paran los pelitos Y si tenía El halcón milenario No, no podéis perder Oye Y cuático que esté Nominada a Mejor efectos de sonido Y edición de sonido Star Wars Paga los premios Oscar Cuando la mejor parte De la película Es en silencio Muy fuerte Es una analogía Del universo Y toda esta cosa ¿Sabes que me recordó Esa película De la Sandra Bullock Que está en el espacio? Sí Que era maravillosa Porque yo Bueno Tenía problemitas De los nervios En ese tiempo Y hay una escena Donde Se crea un vacío De sonido Era como Mucho sonido Claro Y tú que hay como La misma ¿Qué pasó? Comentando en el Facebook Voy a tratar de leer Algunos Jorge Ignacio Dice Lo mejor de una película Son sus trailers Porque ninguna película Es 100% mala Así que Si el trailer Es pencafome Y sin brillo Como el de Solo Es para hacerse Ninguna expectativa Oye que andan venenosos Nuestro audito Está bien Es que me gusta Porque sí Eso es lo que queremos Yo me acuerdo Yo me acuerdo mucho Del documental este De los juguetes Porque ahí te hablan De que el alcohol milenario Es como un personaje más No hay nada más vendida De Star Wars Que el alcohol milenario Mira Mira como ando yo Yo dije Lo de Entonces Esto más que Solo la película Sería como Alcón milenario La película Es la historia Del alcohol milenario Anda muy certero El día de hoy Pepe Manu Muy certero Pero quiero decir De la pregunta Estoy preocupado Debería refriarme Debería hacerte Un programa a ti solo Los viernes ¿Qué te parece? El show de Pepe Manu Debería estar mañana En los pelis bailantes O sea En los pelis bailantes El club tomadachi Los pelis bailantes También deberían Bueno Oye Está de más decir Que están todos invitados Les gusta The Walking Dead Les gusta NerdX Radio Bueno mañana Hay un nuevo programa Que habla de anime Pepe Manu va a estar Con nuestro querido Jack Espectacular Espectacular Richard Insulce dice Me gustó lo que apareció En el teaser Y en el trailer Pero el actor Que interpreta A solo A uno me convence Hay que esperar a verla Para ver si se gana Nuestro corazón Hemos dicho muchas veces Que los superhéroes Tienen que tener Los superhéroes En la pantalla grande Tienen este No un superhéroe Pero los personajes De la cultura pop En la pantalla grande Tienen que tener Una conexión mental Ya lo dijo el estudio Que reflejar Al personaje Que están como Interpretando Tiene mucho que ver Con lo que tú venís De antes Ya sea un cómico O una película anterior Todo tiene que ver El Suicide Boy Y recién tatuado Andrés Simón Dice El halcón milenario Es el departamento De soltero De Han Solo Claro porque se lo entregaron Y después a los 30 A los 3 meses Ya está todo cochinito Ya Limpiaba arriba La muralla jamás Un poquito Un poquito Y no Lo que debe haber pasado Lo que va a ser El halcón milenario Se queda En esa mesita Que juegan El juego este Como el ajedrez Las personas Que estuvieron ahí arriba Camila Díaz dice Las drogas interplanetarias Que estuvieron pintadas ahí Como así Verdes Camila Díaz dice Aguante la película Dove y Juan Sería bastante interesante Una película Esa es una historia De un personaje Que podías escuchar mucho Sí señor Aparte Juan Pacrebor Está listo Y él le ha dicho Que quiere hacerlo De nuevo Y la película de Yoda No vengan con También Lo dijiste Y lo dijiste Porque básicamente Estamos todos de acuerdo Que el último CGI De Yoda En el episodio 8 Está muy bien hecho ¿Por qué? Porque digitalizaron A la marioneta Que ocuparon antiguamente Y no ocuparon El mismo render Que se habían ocupado Las películas anteriores No pero lo que pasa Igual está bien Entre comillas Porque es más joven Sí pero lo que pasa Joven A mí no me gusta Será eso Así que muchos comentarios Muchas gracias a todos Se pasaron de verdad De verdad Son los mejores Del universo Y toda la galaxia Pero por favor No se pierdan De verdad Ya comenzó el año Estamos acá todos los lunes Con todo el corazón Naranja para ustedes Participen Mañana se viene el concurso Mañana se viene Lo repito Mañana el concurso De Black Panther Vamos a estar regalando Entradas Para el estreno Del tremendo peliculón Compadre Yo estoy hypeado Mal A lo que salga Vamos a estar comentándolo Acá Y vamos a estar con ustedes Queda muy hypeado Por el estreno De Black Panther Y quiere tener una fiesta Un fiestón Un cumbión bien místico Y loco Es que pasa que Pepe Manu Es una máquina Hoy día Es un tractor De entrar Volvió enganchado Directo Enganchado directo 16 de febrero En el espacio Para abajo La fiesta Nerdix Nerdix Party 2.0 Pasan cosas locas Entradas a dos lucas Solamente Y si usted va disfrazado Va con un amigo gratis Porque dos por uno La entrada Solamente dos lucas Así que hoy día Mucha gente confirmando Tuvimos que inaugurar El segundo espacio Hay espacio con terraza La Nerdix Party Va a estar amenizando Comenzando en el fiestón Adivina que DJ va a estar El más enchufado De hoy día DJ Pepe Manu Compadre Ahí va a estar poniéndolo Así que Vamos a estar como Las mejores rancheras De Los tigres del norte Y el joven del carro rojo 16 de febrero En el espacio Para abajo Solamente dos lucas Puede transferir Por la entrada Y también Si usted es de la vieja usanza Desde mañana O desde hoy día martes Puede ir a Mutante Tienda Por la entrada en físico En la entrada en físico También la puede ir a comprar A Mutante Tienda Así que Solamente dos lucas 17 de febrero Espacio para abajo La Nerdix Party 2.0 Ya Termine justamente Con la palabra al cierre Ah Sigo yo Oye No me tuvieron nada Para tomar acá Son desgraciados ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya tú Te sé que yo soy muy al lado No tengo palabra al cierre Listo Pepe Manu Un saludo para todos Los que nos están sintonizando Invita a la gente para mañana Invita a la gente para mañana A las 9 Vamos a estar con Jack En un nuevo episodio de Club Tomodachi ¿Se puede adelantar el tema? No, vamos a dejarlo ahí Está fuerte Está fuerte Me encantó Me encantó Hashtag muy fuerte Muy fuerte Queridos amigos Todos los días a las 9 de la noche Programita sobre Cultura Pop Esta es la mejor radio Y tienes que venir aquí Y si no Mira Tienes hijos Tienes trabajo Tienes que estudiar Tienes que hacer cosas en tu vida Toda esta radio Está replicada en nuestros canales de YouTube Son Club O incluso más fácil Nerdix.cl Slash radio Y ahí está Todo lo que tú pudiste ver acá Lo disfrutaste Y lo puedes volver a disfrutar ahí Queridos amigos Esta fue una edición Más La número 67 Para Han Solo Nene ¿Cómo hace Chewbacca?